El día de hoy les traigo toda la información acerca de los horarios y dónde podrán ver totalmente en vivo el partido de los naranjeros versus los cañeros que corresponde al juego número 3 del 10 de noviembre de este año 2024. Este partido será transmitido en el centro de México a partir de las 6 de la tarde y de igual manera que están las demás horas de transmisiones para cada uno de los países de Latinoamérica como también el este de Estados Unidos y ustedes podrán ver este partido totalmente en vivo haciéndose miembro de la Liga Arco Mexicana del Pacífico que lo pueden encontrar en la plataforma de YouTube. Así que en este momento también les estaré mostrando cómo se encuentra la tabla de posiciones donde vemos que los cañeros se encuentran en segundo lugar con 16 victorias y 9 derrotas y el equipo de los naranjeros se encuentra en cuarto lugar con 14 victorias y 11 derrotas. Así que pues bueno, esta es la información que les quería traer el día de hoy. Espero que les haya gustado y nos vemos en la próxima con más contenido deportivo. Gracias por ver el video.